Bien, y a esta hora nos trasladamos al Salón Venezuela del Círculo Militar en Caracas, donde se desarrolla una jornada de trabajo entre el Ejecutivo Nacional y los alcaldes y gobernadores de oposición. Allí se encuentra nuestro compañero Boris Castellanos. Boris, cuéntame cómo está el ambiente en este momento allá en el Círculo Militar. Así es, Daniela, gracias por el pase. Bueno, luego del fracaso de la Guarimba y ante los elevados niveles de impopularidad que ha generado la violencia opositora en la calle, los alcaldes de la oposición, los gobernadores de la oposición, han venido al Salón Venezuela nuevamente a retomar el diálogo con el Gobierno Nacional y hacer lo que se tuvo que haber hecho desde un principio, trabajar por el desarrollo nacional y por el beneficio no solamente del pueblo chavista, sino también opositor que ha elegido más de 50 alcaldes en las pasadas elecciones. Acá nos acompaña precisamente el Vicepresidente Ejecutivo de la República para que nos ilustre cómo ha avanzado este diálogo y la conversación que hace pocos minutos tuvo con el gobernador de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Bueno, fíjense, estamos hoy emulando lo que hicimos hace una semana con el Consejo Bolivariano de Gobernadores, Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas, que son los alcaldes de la revolución. La revolución distribuimos por temas de gobierno de calle, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del plan de aguas, el tema de la vialidad, el tema de la criminalidad, de la paz, y bueno, y muchos otros temas, el Consejo Federal de Gobierno, la banca pública, el tema de las finanzas, los presupuestos, cómo ejecutarlo, para que todos tengan acceso. Pues hoy lo estamos haciendo con gobernadores, alcaldes, alcaldesas de la oposición de Venezuela. Además, bajo el espíritu de esa reunión que se hizo ayer, donde hemos dado el primer paso sólido, bueno, no es el primer paso, no es cierto, porque el presidente Maduro llamó al diálogo desde el primer día, como lo hizo el comandante Gocháez durante muchos años. De hecho, después de las elecciones municipales, el presidente Maduro llamó a estos alcaldes y gobernadores a Palacio, el 18 de diciembre, y ahí estuvimos reunidos largamente. Luego se comenzó, bueno, todo un trabajo por la seguridad, donde el ministro, el mayor general Rodríguez Torres, estuvo con todos los alcaldes, con todos los gobernadores de este país, con todas las fuerzas vivas, policías, fuerza armada, instituciones vinculadas con la seguridad, y de ahí surge el plan de paz. Pero luego vino la guarimba, bueno, vino la guarimba, vino el atajo que un sector de la oposición, un sector no democrático de la oposición, estuvo procurando, afortunadamente ha sido derrotado, y ayer se dio una muestra importante, de que han sido derrotados por todos los sectores, no sólo por la revolución, el gobierno del presidente Nicolás Maduro con firmeza, por nuestras instituciones, sino también por los factores democráticos de la oposición venezolana, que ayer dijeron claramente que rechazaban la violencia, viniera de donde viniera, y eso es muy importante para el país. De manera que bajo ese espíritu de diálogo, diálogo para llegar a las agendas de trabajo, hemos convocado hoy a los alcaldes y a los gobernadores de la oposición, aquí están los tres gobernadores, yo he conversado con Enrique Capriles, gobernador de Miranda, con Liborio Barulla, gobernador de Amazonas, por ahí arriba está Henry Falcón, voy a conversar con él ahora, pero también he conversado, ya perdí la cuenta, alcaldes y alcaldesas de Zulia, del Táchira, que hay muchos, aquí hay 17 presentes, del centro del país, del oriente del país, hemos hablado con muchos de ellos, y los hemos dirigido a las mesas respectivas, para que allí puedan plantear o bien su propuesta para construir en conjunto, o bien su problema para solucionarlo también en conjunto. A la hora que llegamos se habían hecho casi 300 reuniones, a esta hora seguramente se hayan al menos duplicado la cantidad de reuniones, ya damos por hecho que el presidente Nicolás Maduro, así como lo hizo con los alcaldes y gobernadores de la revolución, va a aprobarles no un proyecto especial como se comprometió en diciembre, sino para fortalecer precisamente el trabajo en conjunto, va a aprobar dos proyectos especiales, para cada alcaldía, para cada gobernación, para nosotros es muy importante poder trabajar, nosotros somos, el presidente Nicolás Maduro es el presidente de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, el alcalde del municipio de Torres del Táchira, es el alcalde de todos los habitantes de ese municipio, hayan o no votado por él, de hecho ahorita nos fuimos con él a la mesa de ambiente, hablamos con el ministro del ambiente, un caso muy particular de un vertedero, de un sistema de aguas que hay que mejorar, y hemos ido viendo caso por caso, lo vamos redireccionando a donde corresponde, a la institución, al ministerio, al fondo, al consejo, a la banca, donde corresponde para solucionarlo. Ahí me decía, por ejemplo, el ministro de salud, Francisco Armada, y el gobernador de Amazonas, que van a firmar un comodato para que en un edificio, allá en Puerto Ayacucho, puedan vivir los médicos de barro dentro. Fíjense que hermoso, mientras todavía hay un sector no democrático en el país, de la ultraderecha, que rechaza la presencia de la misión cubana de salud en Venezuela, aquí en este caso, el gobernador de oposición, Liborio Barulla, le va a dar en comodato al ministerio de salud un local para que allí vivan, pernocten, y bueno, y estén seguros los médicos cubanos que van a la misión barro dentro de allá. Aquí estamos articulando, y aquí estamos, bueno, siguiendo además el espíritu y las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, tratando de generar todas aquellas propuestas, y de solucionar todos aquellos problemas, para generar a su vez la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Significa esta reunión, entonces, el fin definitivo de la Guarimba, ya que para nadie es un secreto que la oposición jugó mucho a estar bien con Dios y con el diablo. Ni condenaban la Guarimba, ni la apoyaban, más o menos esperando el resultado, para sacar beneficio político de eso. Ya la Guarimba, inocultablemente, ha fracasado, y quizás esta reunión sea la mejor prueba de ello. ¿Cuál es el análisis que usted hace de lo que significa lo que está ocurriendo el día de hoy acá? Bueno, yo creo que, primero, la mesa de la Unidad Democrática es muy diversa, muy heterogénea, y hay posiciones distintas. Yo no quisiera entrar a juzgar sus problemas internos, ni la manera como han sentido presión de grupos radicales de su militancia. Yo más bien quiero rescatar el hecho de que estemos aquí trabajando, y de que le demos una señal, en este trabajo en conjunto, de que la violencia no es el camino. Bueno, tenemos diferencias. Hay quienes interpretan la Constitución de una manera y nosotros de otra. Debemos renovar los poderes públicos que tienen sus poderes vencidos. Vamos a hacerlo. De hecho, hoy estamos aquí, pero el martes estaremos sentados con la comisión que a bien designe la mesa de la unidad y que a bien designe el presidente Nicolás Maduro para seguir el trabajo en conjunto. Nosotros no vamos a pactar. No hay manera que la revolución pacte. El comandante Hugo Chávez nos enseñó que los pactos se terminaron el 6 de diciembre de 1998 en este país. Lo que sí podemos es determinar problemas y atacarlos en conjunto. Poner lo mejor de nosotros, más allá de la ideología, más allá del pensamiento, niveles de gobierno que se articulan y que solucionen el problema del pueblo. Si hay una propuesta, en el ámbito que sea, en el ámbito de la infraestructura, de la educación, en el ámbito de las misiones y grandes misiones, ¿por qué no? Bueno, nosotros vamos a estudiarla y si tenemos consenso la trabajamos en conjunto y vamos a realizar esa obra para que el pueblo tenga más acceso a su felicidad social porque el tema de la calidad de vida es un término que de verdad nosotros ya de verdad lo compartimos porque es mucho más allá de eso. El libertador Simón Bolívar hablaba de la felicidad y habló de la felicidad social, la mayor suma de felicidad posible y es hacia allá, hacia donde nosotros nos direccionamos. Y si quieren, los alcaldes de la oposición. Si quieren, los gobernadores de la oposición, trabajar en conjunto con nosotros. Aquí están nuestras manos extendidas y nuestros corazones abiertos para hacerlo. El día de ayer... ...en cuenta los acuerdos que se susciten luego de este diálogo que se está realizando entre los dos sectores. Bueno, afortunadamente tenemos un sistema que ya está... Ustedes ven unas computadoras hechas en Venezuela, por cierto, las VIT en cada una de las mesas y ahí hay un programa y nosotros estamos ya sistematizando e inmediatamente, mañana pasado, los equipos técnicos podrán darnos reportes. Sin embargo, los proyectos especiales, allá esa gran cola que vemos arriba de alcaldes, es para presentar, para avalar de los 14 proyectos que presentaron en diciembre y en enero, cuáles de esos son los dos proyectos que vamos a priorizar. Bueno, allí nosotros ya hoy mismo pudiésemos tener el reporte de cuáles son los proyectos por alcaldía y por gobernación que van a ser aprobados por el presidente Maduro. Señor presidente, el día de ayer lo que se había explicado es que no habían participado en el diálogo. Quisiera saber qué posición tiene ustedes el gobierno con respecto a este planteamiento y si es posible de esta manera pues llegar a un acuerdo para el centro de la violencia con respecto a esta situación. Mira, sabes que muchos de los que estamos hoy en gobierno venimos de las luchas estudiantiles. Elías Agua, Ricardo Menéndez, bueno, el propio presidente Maduro que era un trabajador y un obrero luchaba con los estudiantes de nuestra gloriosa universidad central de las universidades en el resto del país y nosotros que venimos de allí, bueno, Aristóbulo Isturiz era el líder del pedagógico de Caracas, por ponerles un ejemplo. Conocemos y respetamos la protesta, la protesta pacífica, la protesta justa, la protesta por los derechos y ojalá, ¿saben qué indicador es sano en nuestra democracia? El número de protestas pacíficas que haya. ¿Qué indicador no es sano para nada en ningún sistema? El número de protestas violentas que haya. Nosotros a los estudiantes lo hemos llamado desde el primer día, incluso antes de concretar el llamado a la mesa de la Unidad Democrática, el presidente Maduro ya había llamado al sector de los estudiantes de las universidades tradicionales, del movimiento estudiantil que ha reivindicado estas protestas pacíficas desde febrero. Las pacíficas, no las violentas. Y nos hemos quedado esperando. De hecho, les confieso algo. En una oportunidad habíamos llegado a un acuerdo, una fecha determinada, una tarde determinada, y el presidente Maduro se estaba vistiendo para esa reunión y tuve que decirle yo, no, mire, presidente, lamentablemente los estudiantes ya no vienen. ¿Por qué? Bueno, problemas internos en los que no queremos entrar, como no queremos entrar en los problemas de la mesa de la Unidad, internos tampoco. Ahora, el presidente ayer lo volvió a decir, estamos abiertos la semana que viene. Si los compañeros no se van de vacaciones de Semana Santa, nos podemos reunir con ellos. Y también nos podemos reunir, así como ayer estábamos, en un lado los de la revolución, el equipo de gobierno de la revolución, y del otro lado la mesa de la Unidad, pudiésemos sentarnos también, estudiantes de la revolución, estudiantes que no están con la revolución para no calificarlo, y estar allí presentes y dar el debate con todo gusto. Nosotros respetamos toda protesta pacífica. Lo que no podemos respetar jamás es que la protesta sea violenta y que incluso en algunas protestas pacíficas ellos sepan que se le infiltran sectores violentos y sin embargo ellos siguen adelante y cada vez que van esas protestas termina en una guarimba. Eso afortunadamente se está apagando. Pero yo sé que ellos están conscientes de la necesidad de decantar y depurar y que no se les infiltre pues la ultraderecha en sus manifestaciones. El señor presidente, ya se decía que la efectividad de este encuentro iba a depender de la voluntad del gobierno nacional. A su juicio, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cuál encuentro? El encuentro de ayer, el diálogo entre el gobierno y la oposición. Mira, no, yo creo que aquí tenemos que asumir cada quien nuestras responsabilidades. El gobierno nacional no puede nombrar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral solo, ni puede nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia solo. Ahí hay una ley, hay una constitución, hay una mayoría calificada que se necesita y bueno, eso es un trabajo en conjunto. Las gobernaciones de este país tienen todas facultades de orden público. Las alcaldías también tienen facultades de mediación en temas de orden público. Aquí cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Somos dos partes, al menos, ¿no? Aunque ahí está el pueblo, que va mucho más allá de la mesa de la unidad, y va mucho más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran pueblo patriótico. Sin embargo, si las dos partes nos sentamos, es para tener conciencia de que ambos tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros asumiremos el rol que nos corresponde. Pero es muy fácil y muy cómodo decir, no, el diálogo depende es de ustedes. Si ustedes no deciden lo que tienen que decidir, como si ellos gobernaran, si ustedes no deciden lo que nosotros les estamos diciendo, entonces no habrá diálogo. Ayer fue una reunión, un primer encuentro. Nosotros tenemos la seguridad de que en los próximos encuentros estas posiciones van a ir cediendo, y vamos a ver que todos somos corresponsables, como lo dice nuestra Constitución, y que vamos a adelantar en conjunto, sin pacto, una agenda de trabajo. Señor presidente, la ley de la crisis se ha reunido con los alcaldes y los gobernadores. ¿Cuál ha sido el común denominador de lo que le han dicho los alcaldes y gobernadores opositores el día de hoy? Miren, todos están contentos por la reunión de ayer, en primer lugar. Yo creo que incluso nos felicitamos todos, porque ellos son parte de una corriente política. Pero más allá de eso, la situación que encontramos hoy es muy parecida a la de la semana pasada. Los problemas, los problemas del pueblo, los problemas que ya estamos superando, de la pobreza, una pobreza que encontramos en casi el 30% y hoy está en menos del 20%, una miseria que encontramos en 23% y hoy está en menos del 6%. Los problemas de la vialidad, los problemas del agua, los problemas de electricidad, el problema del entorno inmediato, ese es el problema que estamos atacando. Y yo les puedo decir que sin yo conocer a muchos de los alcaldes, en algunos casos es como si habláramos con alcaldes de la revolución, preocupados por su pueblo, preocupados por los problemas de su pueblo, haciendo propuestas para superar esos problemas, para resolverlos, y haciendo propuestas también para invertir, siempre inversión social, que es lo que ha procurado la revolución. Ayer lo decía el ministro Rafael Ramírez, lo decía el presidente también, del ingreso nacional de casi más de 900 mil millones de dólares que han entrado al país en los últimos años, el 65% casi se ha invertido en lo social, en salud, en alimentación, en vivienda, en infraestructura, en educación. Allí es que hemos invertido el dinero nosotros y ese es el modelo económico que ha tenido éxito, porque antes la oligarquía era la que se quedaba con esa inversión, y eso iba a los bolsillos de los grandes cacaos de este país, eso iba a las cuentas en Miami. Pregúntense cuánto dinero de los venezolanos hay fuera de Venezuela y por qué, esa era parte de la renta petrolera. Con la revolución eso se terminó, ahora vamos a invertir en lo social, y hay conciencia de ello, también en estos alcaldes y gobernadores de oposición. Vicepresidente, ¿nos puede especificar cuáles son los puntos que se van a tocar el próximo martes en esa reunión, y si ustedes, el gobierno, esperan establecer acuerdos en esa próxima reunión? Vicepresidente, ¿cuáles van a ser los puntos iniciales de coincidencia? Miren, ayer la Mesa de la Unidad hizo unas propuestas, el Presidente Maduro nos llamó a evaluar esas propuestas para que entren dentro de la agenda, todos ustedes fueron testigos de ellas, nosotros también, ahí está el plan de paz, aquí está la Mesa de Paz y Seguridad Pública, ahí estuvo el Ministro Rodríguez Torres, la Almirante en Jefa, Carmen Meléndez, estuvieron allí atendiendo a los alcaldes, a los gobernadores, nosotros creemos que el tema de la paz, el tema de la lucha contra la criminalidad, el plan de pacificación que el 14 de febrero presentó el Presidente Maduro, y que lamentablemente no fue ningún alcalde y ningún gobernador de la oposición, un momento muy álgido, está bien, bueno, vamos a volvernos a sentar, vamos a volverlo a plantear, la condena a la violencia, la condena a la guarimba, la condena a que la ultraderecha pretenda por medio de la violencia hacerse del poder en una democracia, bueno, eso en primer lugar. Y luego los grandes temas, ayer plantean, por ejemplo, y por eso yo en algún momento le dije al Diputado Julio Borges, mire, incorpórese a la Comisión Agroalimentaria, esa comisión la propuso un diputado de la oposición, Irán Gaviria, y el Presidente Nicolás Maduro la mandó a instalar inmediatamente, ya lleva dos sesiones, y el Diputado Gaviria, que ha sido duro en esas reuniones, porque tiene sus críticas, tiene su manera de ver las cosas, reconoce los avances. Entonces, más allá de criticar y criticar y criticar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, súmense a la Conferencia de Paz Económica, nosotros vamos a hacerle esa propuesta, a la Conferencia Política de la Conferencia de Paz, que se sumen también miembros de la Mesa de la Unidad, que ellos nombren, fíjense, hay dos diputados en el Consejo Nacional de Derechos Humanos que el Presidente firmó y creó la semana pasada oficialmente, y de los dos diputados, el Presidente Maduro le ha pedido a la Mesa de la Unidad que nombre a los dos. Hemos podido nombrar nosotros los dos, o uno y uno, el Presidente le ha dicho, no, nombren ustedes, bueno, que se incorporen al Consejo de Derechos Humanos. Vamos a trabajar, pues ya basta de la crítica no constructiva, ya basta de la crítica malsana, hay dos modelos, dos modelos y seguramente no llegaremos a acuerdos, en muchos de los aspectos, pero en otros sí, y en esos aspectos donde sí lleguemos a acuerdos, que resuelvan los problemas del pueblo, bueno, vamos a trabajar. Presidente, usted ha dicho hace unos minutos que, con el transcurso de las reuniones, probablemente las dos partes iban a ir cediendo en algunos puntos, ¿cuáles serían los puntos en los que iría cediendo el gobierno y cuáles esperaría el gobierno que cediera la oposición? No, yo no te decía que vamos a ir cediendo en puntos, sino en actitudes, en actitudes, en la manera de cómo enfrentamos el diálogo, de cómo nos sentamos para evaluar objetivamente los problemas y cómo buscamos resolverlos. En ese sentido nosotros tenemos que ir, a medida que nos vayamos reuniendo, que vayamos adquiriendo la confianza que se puede adquirir, más allá de las diferencias que tengamos los unos con los otros. Bueno, nosotros vamos a poder ir avanzando. Aquí no se trata de ceder ni conceder, sino de llegar a acuerdos. Donde haya una realidad, bueno, vamos a abordarla en conjunto. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Vicepresidente, hay una situación que digamos ha preocupado en particular al gremio periodístico, que es el caso del secuestro de nuestra compañera Nairobi Pinto. El día de ayer ese tema no se discutió en el diálogo. Quisiéramos saber si estaría contemplado que este tipo de elementos se discutieran posiblemente en una mesa de diálogo con respecto al tema de la paz, o cuál es la posición del gobierno sobre este tema. Mira, ojalá llevaros casos, bueno, de verdad dolorosos como ese, de angustia para su familia, a una mesa de diálogo político solucionar algo. En realidad no. Yo he hablado con el ministro Rodríguez Torres y él me explicaba que hasta el momento ni siquiera hay comunicación por parte de los plagiarios, ¿no? Y eso dificulta mucho la investigación, pero ellos están fajados 24 horas al día tratando de ubicar el destino de Nairobi Pinto y ojalá podamos, bueno, rescatarla con bien y con salud, ¿no? Ese es nuestro deseo profundo, porque además ella era una muchacha muy buena en su trabajo, con mucha calidad humana, así hemos entendido. Y bueno, y ese, por eso le decía, el primer tema, el tema de la paz, el tema de la lucha contra la criminalidad, el tema de la lucha contra las bandas, las mafias vinculadas con el narcotráfico, con los paramilitares, y bueno, también la delincuencia común, que tenemos que salir adelante, la formación de nuestras policías, la organización de nuestros cuerpos policiales. Nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Y tenemos toda la disposición para hacerlo. Ojalá someter casos puntuales a un diálogo político, solucionar algo, pero en realidad no lo soluciona, sino que nos ilustra de cómo tenemos que trabajar por la paz en el país. Muchas gracias, licenciado. Gracias, gracias a ustedes. Bien, escuchamos las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en estas reuniones muy interesantes que se están realizando acá en el círculo militar. No sé si tienen alguna pregunta en los estudios. Sí, Boris, quisiera saber cómo ha sido la participación, sobre todo, pues, la asistencia por parte de gobernadores y alcaldes de la oposición a esta jornada de trabajo que realizan con el Ejecutivo Nacional. Sí, ha sido bastante nutrida la participación de los alcaldes y gobernadores opositores. De hecho, inclusive, hasta los más recalcitrantes, como Enrique Capriles Radonsky, ha venido a este lugar y hace pocos minutos se encontraba reunido con el vicepresidente Jorge Arreaza, quien luego de reunirse con él, vino precisamente a ofrecer estas declaraciones. La expectativa y el pronóstico es bastante positivo, ya que a pesar de las notables e inocultables diferencias que tiene la oposición con la revolución, la mayoría, por no decir todos, han asistido al Salón Venezuela y han venido precisamente a presentar sus proyectos y ver cómo pueden coordinar con el Gobierno Nacional la solución de las situaciones que afrontan en cada uno de sus municipios. Ya el presidente Nicolás Maduro se había reunido con ellos el pasado mes de diciembre, precisamente para avanzar en esta agenda, sin embargo, el tema de la Guarimba interfirió con el avance que se venía logrando, cosa que hoy, 11 de abril, nuevamente se está retomando. Noris, una última pregunta para ti. Quisiéramos saber entonces cuáles son las impresiones y si has tenido chance de hablar con algunos gobernadores y alcaldes de la oposición, luego de este diálogo por la paz que ha propiciado el primer mandatario, el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde han asistido también sectores de la oposición. Sí, la expectativa es muy positiva, de verdad. Todos los alcaldes, inclusive los que más diferencias tienen, han expresado su beneplácito por esta reunión y uno de ellos inclusive nos expresaba su aspiración a poder hablar con el presidente e ir avanzando en proyectos y procesos productivos. Inclusive muchos han recibido a lo que son los representantes de las misiones y de los entes gubernamentales para ver cómo pueden conectarse con ellos y traer esos beneficios de las políticas sociales que ha venido impulsando el gobierno a sus municipios. Otro punto importante, y esto viene como un comentario ya anecdótico, podíamos ver hace poco a la alcaldesa del municipio Maracaibo, de Belín Trejo, conversando con el ministro Rafael Ramírez, precisamente para avanzar en eso que te he venido comentando, la aspiración que tienen los alcaldes y gobernadores opositores, sobre todo los alcaldes, de traer esos beneficios de las políticas sociales de la revolución que para nadie es un secreto, han sido de alto impacto a sus gestiones de gobierno. Bien, agradecemos entonces a nuestro compañero Boris Castellano por esta información bastante completa desde el círculo militar donde se realizan estas mesas de trabajo entre el Ejecutivo Nacional, alcaldes y gobernadores de la oposición.